Bienvenidos todos al canal del Notas. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo comparativo entre Maderman y Ángel Calderón. ¡Vamos a ello! La finalidad de este vídeo se basa en ofrecer entretenimiento con análisis y opiniones personales fundamentadas, que no tienen como objetivo emitir juicios o dictar sentencias. Solo se valora el material del que se dispone. Y si hay algún tipo de disconformidad la puedes dejar en la casilla de los comentarios. Comenzamos por el estado actual de Ángel Calderón. A ver, a primera vista... Bueno... ¡Qué cabrón! ¿Cómo está? Está tremendo el bicho. El pectoral y la condición... Sigue manteniendo una condición después del Mister Olimpia este hombre que no es ni normal. Muy bien, con muchísima amplitud, manteniendo los cortes también en las piernas, una piel muy muy buena y un aspecto sobre todo saludable, ¿no? Hombre, para el neófito ahora mismo dirá... Bueno, nosotros nos entendemos. Pero vamos, así a primera vista, bastante, bastante bien. El pectoral ya sabemos que es uno de sus puntos fuertes. Pasamos a las espaldas y las espaldas... Bueno, aquí este es uno de los puntos débiles de Ángel Calderón. Porque no tiene esa densidad que debería tener para ganar más puestos, ¿no? Porque vemos esta zona que es la que está más plana. Y yo le aconsejaría y le diría... Ángel, tío, no abras tanto los brazos y echa los codos un poquito más hacia adelante. Para que se te vea un poquito más de relieve, sobre todo lo que es en el trapecio. Luego, la condición en el glúteo, que casi estriado, o sea, a falta de nada. Un poquito de dieta y este compite en dos semanas, prácticamente, como aquel que dice. Así que en una condición bastante buena, Ángel. Me gusta mucho. Un perfil cojonudo, manteniendo muy bien lo que es el abdomen y una vascularización y las estrias ahí en el pecho muy buenas. La verdad que Ángel está de la hostia. Vamos a ver, primera pose. Un doble bíceps. La condición de las piernas ahí, bastante buena, con muy buenos cortes y, bueno, la amplitud que caracteriza Ángel Calderón. Una pasada. Muy buen dorsal, un pectoral incluso estirado, súper lleno. Y a mí esta es mi favorita de Ángel Calderón. A mí esta es la pose que más me gusta de Ángel, porque el pecho se le ve increíble. A pesar de que no tiene una forma muy, muy estética de lo que es el pectoral, pero aquí le queda soberbioso. Todas las fasciculaciones. Genial, brutal, brutal. Me gusta mucho, me gusta mucho esta pose. Y encima una envergadura acojonante. A mí, por ejemplo, esta de perfil puede ser una pose para mí mucho, mucho, mucho mejor. Sobre todo porque con lo grande que es, aquí veo que se está haciendo un poquito pequeño. En la espalda, como hemos dicho, yo le vi en este Mister Olimpia un problema aquí. Y se lo sigo viendo. Algo le ha pasado aquí, en este dorsal, en este redondo mayor, porque le veo menos cortes y le veo con alguna dificultad. No sé si habrá sido algún tema de lesión o algo, pero hay una descompensación entre esa parte y la otra. Y me mosquea. Puede ser que sea la perspectiva de la cámara también un poco, sí, pero en el Mister Olimpia ya se lo vi. Y algo raro por ahí pasa. Vamos a ver en expansión dorsal. En expansión dorsal, sí, hay algo, hay algo, pero vamos a ver. Bueno, por la perspectiva, Ángel aquí tiene un poquito más de hueco, pero no le veo como en el Mister Olimpia que no era capaz de expandir bien el dorsal este. En cambio, en doble bíceps sí le he notado un poquito ahí. Y sí puede ser que haya más hueco aquí que aquí, pero ya os digo, la perspectiva de la cámara ahí puede engañar un poco. Entonces no tengo idea qué puede pasar. Abdominales y piernas, un punto también débil de Ángel donde, bueno, pues prácticamente la línea del abdomen se tiene que marcar un poquito más porque eso aquí de cerca se nota, pero encima del escenario queda bastante más plano y es un punto a trabajar. Esta pose hay que darle, pues bueno, el más muscular que a alguien de la envergadura de Ángel Calderón y que está redondo, con tanto pectoral, hombro y demás, le queda bien. Pero a otros que no tienen tanto músculo ni tanta densidad, no le quedan bien esta pose. Ya os lo digo. Es sobre todo, digamos, pose Ángel como aquel que diga. Vaya pectoral, vaya bestia tío. Si es que el tamaño del pectoral y del hombro es absurdo. Junto a la envergadura que tiene es acojonante. El turno de Madelman. Vamos a ver cómo anda Chema y joder, sí que le veo grande de cojones. A ver, ya sabéis que yo suelo meter mucha caña con el tema del posing, pero sabéis que es con la mejor de las intenciones. Y sí, mira, hay algo que yo creo que puede pasar dentro de la cabeza de Chema, que ya está adoptando el rol más de culturista 212, ¿no? Entonces veo que levanta un poquito más los hombros de la cuenta para intentar hacerse más grande. Y es más, es que él se siente más grande porque está más grande. Ha ganado no sé cuántos kilos y ahora está best, le ve denso. Se ve bastante denso. Pero tiene que pillar todavía el punto del pose. Le llevará un tiempo, pero no. Sé que es alguien que controla bien su cuerpo y que puede hacerlo bien. No obstante, vamos a ver el perfil. Yo le veo eso más redondo, más grande. Lo bueno de Madelman, pues esos hombros, ese pectoral que también está bien estriado. La forma de las piernas es muy bonita. La espalda sí vemos también que ha ganado un poquito en amplitud y también en densidad. El perfil es muy bueno. El de Madelman, a mí el perfil me gusta mucho. Incluso también ha ganado trapecio para ganar o todo. Y aquí algo que siempre me ha llamado la atención de Madelman y yo es algo que le diría también que corrigiese un poco. Sobre todo porque este bíceps lo tiene bastante más caído. La rotación de hombro le vendría bien para posar un poquito mejor y que se le vea mejor ese brazo y que lo apretase un poquito más. Que ese siempre lo tiene un poquito como rezagado en ese aspecto. Incluso en otras poses también se lo veis. O sea, como que está un poquito más caído. Eso es cosa suya. Pero con rotaciones de hombro se soluciona. Y si posa al estilo classic, pues todavía se puede decir que bastante mejor. Lo que pasa es que él se tiene que estar acostumbrando ahora mismo a lo que es la masa muscular de un 212. Que ahora mismo no sé si decía Frank que estaba en 107 kilos o por ahí más o menos. Así que joder. La expansión dorsal. Esta yo creo que todavía le va a costar. Vamos a ver cómo la hace. Porque a esta le puede quedar muy bien, pero tiene que acostumbrarse sobre todo a trabajar el dorsal. A ver, se nota que le queda trabajar el pose. Y sí, vemos como está un poquito descuadrado el hombro. Pero esta pose le va a quedar que te cagas. Precisamente porque es que le vamos a ver redondo por todos lados. Fijaros, el hombro, el pectoral, el brazo impresionante y un buen bombeo de piernas. Entonces sí, yo le auguró una muy buena pose. Pero todavía tiene que controlar mucho el posing en la expansión dorsal. Acaba de entrar en 212. Vamos a darle tiempo y seguro que lo va a hacer bastante mejor. Y aquí tenemos el momento más esperado. Que es esta comparativa entre Madelman y Ángel Calderón. A mí personalmente estos dos competidores me flipan. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Ángel Calderón tiene una envergadura que es brutal. No tiene tanta envergadura Chema, pero un bombeo. Una parte que es redondo por aquí, redondo por aquí, redondo. O sea, es muy redondo. Es muy bonito de ver, Chema. La pierna no la vemos bien por el tema de la cámara y del vídeo y de la iluminación. El pico este del tríceps es muy bonito. El braquel anterior que se le nota. Va a tener una muy buena pose de perfil. Incluso un poquito más trabajada va a quedar todavía mejor. Y Ángel, bueno, pues hay una separación muy buena de los isquios del bicefamoral con el cuádriceps. Un pectoral que es acojonantemente grande. Fijaros hasta dónde llega su haz clavicular y encima está estriado. Lo que pasa es que las formas son diferentes. Esta forma es un poquito más caída la de Ángel y esta es un poco más recta. Entonces tiene un pectoral más bonito, más estético Maderman, pero más masivo Ángel. Y el hombro, el dentoides posterior de Ángel es brutal. Y se le ve muy bien también en el brazo aquí Ángel. Pero el brazo en sí, Maderman, es superior. ¿Qué pasa? Que la piel, la condición, la envergadura, el posing de Ángel es bastante bueno. Entonces, ¿a quién le daréis vosotros esta pose? Venga, dejádmelo en los comentarios. Vamos con esta expansión dorsal que, como ya he dicho, a mí es la pose de Ángel que más me gusta. Todavía no está en punto al 100%. Vemos que todavía falta un poquito de corte aquí el basto interno, pero sí está estriado, ¿no? Le queda nada. El abdomen también, pues, señalado con un pectoral. El pectoral aquí, ¿cómo se le ve a Ángel? Creo que a ningún culturista ahora mismo de la línea de 212 se le ve este pectoral. Bueno, y de Open también difícil que se le vea a alguien este pedazo de pectoralote que tiene Ángel. Brutal. Y encima una envergadura, como hemos dicho. O sea, que la anchura que tiene es superior a la del Maderman. Maderman todavía no le está pillando el punto a esta pose. Fijaros cómo levanta ese hombro. Y el dorsal, especialmente, le cuesta un poquito sacar ese dorsal. Las piernas vemos los bastos más gruesos, más densos y, en general, una pierna aparentemente más densa y más grande la de Chema. Fijaros qué curiosidad, y quiero que lo veáis, sobre todo aquí, en lo que es el tibial anterior y los peroneos. ¿Cómo hacen el trabajo de aparentar tener una pantorrilla más grande? Que sí, tiene un músculo pequeño, relativamente, pero que bombeado, como se le ve aquí a Maderman, pues, hace que tenga... Fijaros, si se lo acabo de cortar yo, parece que tuviese poco gemelo. Pero mira, le quito ahora mismo esto y aparenta, pues, tener un poquito más de pantorrilla. También por esos músculos, que son importantes a la hora de... Tú tienes un gemelo pequeño, trabajar esos músculos te va a dar un pequeño plus. No es que vaya a ser una diferencia abismal, pero es un tip que te puede venir bien si tienes el gemelo pequeño. Bien, ¿qué podemos ver más en esta pose? Lo primero, que Ángel Calderón es una pose muy sólida, entonces yo no tengo dudas a quién le daría esta pose, ¿no? Pero Maderman, como hemos dicho, salvando las distancias, que está empezando, no está en el punto de Calderón, no tiene la experiencia, va a llegar a lo que es la categoría. Calma. Pero son cosas a mejorar todavía de Chema, que yo estoy seguro que va a solucionar. Y fijaros que se le ve también muy buen pectoral aquí. O sea, que no es una mala pose para nada, sino que todavía tiene que pillar más el tema del posing. Vaya de espaldas la que nos espera con estos dos, porque nos ofrecen cosas diferentes y esto hay que canalizarlo y analizarlo muy bien. Vemos como Ángel aquí está posando bastante mejor, ya que intenta aprovechar más la forma de sus piernas. Se le ve mejor a Ángel las piernas por detrás. Sí que es cierto que Chema, al no tener la condición, pues no se le ven bien los isquios y aparte las luces tampoco es que sean una maravilla a la hora de diferenciarse. Pero si nos centramos también un poquito más arriba, si el glúteo lo vemos tapado, el de Maderman. No sabemos ahora mismo cómo tendrá el glúteo en un futuro y si tendrá esas estiraciones que se le ven aquí a Ángel. Al igual que la parte lumbar, la zona lumbar, ahora mismo los dos todavía le quedan un poquillo y la zona lumbar de Chema, a ver qué es lo que pasa cuando esté tan bien rajado, ¿no? Que yo creo que es alguien que tiene la piel gruesa, pero la espalda tiene más cortes y más profundidad que Ángel. Y diréis, ¿y dónde podemos ver eso? ¿Nota? Pues precisamente aquí, en los redondos, en el infra y en los trapecios. Veis que tiene pues eso, como más sensación de bulto, ¿no? Y eso es lo del punto de Chema, que es un punto bastante positivo. ¿Qué pasa? Que Ángel Calderón, pues tiene esto que es una salvajada, que es una amplitud descomunal. Una V, que se le ve, bueno, una V o, como dicen los jueces ahora, una X. Y es algo que es bastante predominante. El haz clavicular del pectoral, que es una locura, el de Ángel Calderón. Una auténtica locura. ¡Qué maravilla! Y claro, Ángel, perdón, Madelman no tiene esta anchura, pero la profundidad de esos cortes es bastante buena. Entonces nos ofrecen dos cosas diferentes. Yo creo que Madelman, en cuanto ya esté bien, bien, bien en punto y haya sentado todos estos kilos, va a tener una espalda muy, muy, muy densa y muy rajada, muy separada. Y eso va a ser un punto muy a favor en lo que es la categoría, ya que no es una categoría que predomine precisamente la separación en la espalda. Sobre todo porque a un Pearson, que también ha quedado, y no es un haz de la separación, lo que es la parte posterior. Luego hay una cosilla que sí me preocupa. Me preocupa bastante. Y es esto. Fijaros en este brazo con este. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí un brazo muchísimo más grande y aquí otro más pequeño. Es más, con una línea yo creo que lo podríamos ver mejor, ¿verdad? Fijaros, este aquí sí veo que hay una diferencia bastante considerable. Y no solo en el brazo. Estoy viendo también en el hombro. Y lo del hombro también puede ser por cosas de la iluminación, ¿no? Pero esto es una simetría importante y que le tienen que dar una vueltecilla. Sobre todo porque es que noto una diferencia de tamaño bastante considerable en este aspecto. Pero bueno, yo os digo una cosa, que me gusta lo que estoy viendo, me gustan las mejoras y sobre todo verle grande a Madelman al lado de Ángel es una gozada. Este más muscular, pues sabemos que le tiene que pillar todavía el posing. Pero si nos fijamos en lo que es su pectoral, mirad qué bombeo tiene. Muy buen bombeo de pectoral. También si nos vamos ya también a los hombros y el trapecio, muy redondo, los brazos también muy redondos, las piernas más compactas, más aparentemente llenas que Ángel. Entonces le puedo ofrecer un pack acojonante. Bueno, en sí, esta pose es de Calderón, precisamente porque es que Calderón tiene esta manera de hacer un más muscular que, bueno, a él le queda bien. Esta pose que todavía, para mí, como he dicho en otras ocasiones, es una pose a medio. Todavía le queda hacerlo, llenarse un poquito más, expandirse más. Lo que pasa es que tiene tanto músculo, tanta envergadura, es tan grande Ángel que le queda. Y Madelman pues tiene que hacer eso, sentirse más grande y modificar unas cuantas cosillas. Pero yo os lo digo, y lo he dicho, me pirro por verlos a los dos. Mi conclusión, señores, ¿cuál es? Pues que, joder, estamos hablando que Ángel Calderón es un segundo y tercer puesto del Mister Olimpia y lo estamos comparando con alguien que todavía no se ha presentado en la categoría. Que, bueno, este pique, bueno, está guay saberlo, compararlos y demás, pero joder, tío, estamos hablando de un segundo Mister Olimpia. O sea que es muy bestia. Entonces, ahora mismo las condiciones no son las mismas, la condición no es la misma. Madelman tiene que asentarse mucho más en la musculatura que vaya a pillar, incluso la condición. Ya veremos a ver cómo se queda, ¿no? Y luego el POSING. El POSING que tiene que mejorarlo mucho. Ha habido detalles ahí que tiene que mejorar sí o sí. Todo para ser bastante más competente en la categoría. Y esas asimetrías que hemos visto que me han preocupado un poquito. Pero bueno, ahora mismo, hoy por hoy, yo no lo veo comparable para decir, venga, venga, vamos a hacer un versus en condiciones. Pero está interesante ver ahora mismo los progresos de Chema a 212 porque lo vemos grande y está al lado de un segundo puesto del Mister Olimpia. Entonces, ya, pues vais encajando, nos vamos haciendo nuestras conjeturas para saber en qué puesto va a quedar Chema. Y yo, vamos, aseguro un top seguro y segurísimo también en un futuro, si no es un año en dos años, que va a estar ahí con Calderón. Dale, dale que te pego, ¿eh? Así os lo digo. Sí, no tengo dudas en eso. Bueno, colega, si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, ya sabes, dale un me gusta, suscríbete, esa campanita y comparte el vídeo, tío. Venga, nos vemos en el próximo. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. Gracias. 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 Gracias.